Ahí es nada, Osezkowski el pasito adelante no se la juega, el extravás para Jonathan Barreiro, penetra Jonathan Barreiro, se ha resbalado. Tensión y emoción como si fuera un partido de copa o un partido de playoff. ¿Quién sabe? Mike Ochar en la pintura, buen pase para Sede Kerskis, ahora pasa de Sede Kerskis ahí, falta personal de Barreiro. 5-2-4-1, Giedovic se encontró con un muro. Se cerraron muy bien ahora, ha vuelto con sus problemas de falta Sinoch. Y está Giedraitis, el lanzamiento del lituano. Es por si nos quedamos en la primera página del curso. Heidegger, buen balón que mete para que rompa la hora Steven Enoch. Un poco espacio, Marinkovic ha conseguido anotar y ahí vemos como la defensa llegaba totalmente tarde, no ajustaron bien para el mate de Enoch anterior. Bayer Marinkovic pone esa bola en juego con Mike Ochar que acaba de entrar en el partido. El lanzamiento de tres de Darius Thompson, triple de Darius Thompson. Dani ya va cumpliendo también sus añitos, ¿eh? Como todos, Pilar. Y Giedraitis, todos al servicio de la causa, ojo a Heidegger. ¡Oh! Tritazo de Max Heidegger. Heidegger a la carga. Hemos disputado ya los dos primeros minutos de la prórroga, vaya triplazo, acaba de jugarse y de anotar Max Heidegger. Ya decíamos que tiene una muñeca tremenda. Unicaja ya ha dependido mucho en el día de hoy de Kentry. Un solo punto de momento lo ha anotado por Unicaja en este tiempo extra después del empate a 78. Y ahora Unicaja no se tiene que venir abajo a nivel defensivo después de fallar los tiros. La acción individual, el canastón de Darius Thompson.